Corea del Sur festeja sus primeras medallas en los Juegos Olímpicos de París. Para el momento de hacer este video, llevaba 9 medallas en total. 5 son de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Pero hay gatitos de color. Por ejemplo, los jugadores teens están siendo la gran sorpresa. Están arrasando en tiro olímpico, por ejemplo. Han Hyojin, que ganó la de oro en rifle de aire a 10 metros, tiene apenas 16 años. Va a la escuela secundaria. Es la jugadora coreana más joven en ganar una dorada en los Juegos Olímpicos en la historia surcoreana. Hoy Hyojin tiene 19 años y se ganó la de oro en pistola de aire a 10 metros. Lo gracioso es que ninguna de las dos eran como promesas fuertes de la delegación y resultaron ser la revelación. En tiro tenemos otras dos medallas de plata a través de Kum Ji-yeon, Park Ha-jun y Kim Ye-ji. Datito de Kum Ji-yeon, de 24 años, es que fue madre en mayo pasado. Y dijo que le dedica este triunfo a su beba. En tiro con arco fue Arroja-dor. El equipo surcoreano femenino formado por Dam Su-hyun, Im Shin-hyun y Jeon Hoon-hyun volvió a defender su corona con otra medalla dorada. Por décimo año consecutivo mantiene el invicto. Y el equipo masculino de Kim Woojin, Kim Jae-dok y Lee Woo-seok no se quedó atrás con una dorada. Son las terceras olimpiadas consecutivas del equipo masculino. En esgrima, Oh Sang-woo se quedó con la de oro también. Un detalle que informa la prensa coreana es que en las redes de los Juegos Olímpicos se habían equivocado el nombre del jugador y pusieron Oh Sang-woo. Algo que generó sensibilidad por lo que había pasado en la apertura con la presentación del equipo surcoreano que lo confundieron con Corea del Norte. Pero ya está subsanado el error. Y también en natación hay una medalla de bronce en 400 metros libres de Kim Woo-min. Y a último momento, medalla de plata en judo por Homie-mi. Bueno, recién comienzan estos Juegos Olímpicos. ¿Ustedes los están siguiendo?